¡Luchas! ¿Lo volteaste o lo levantaste? No levanté. ¡Llegué! 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 No puedo creer que aún en una lucha normal uses tus barrillerías, pero ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. ¡Vamos a encerrarnos en el castillo de terror! ¡Máscara contra Máscara! ¡Llegué! 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 Cuando ni siquiera está en una parada ¿Quién quiere, quiere, quiere que tus rugas no te aclararon? ¡Pueda exitarlo! ¡Y que la gente quiera todo! ¡Sala! ¿Para qué me va a servir tu máscara? ¡Sí! La verdad sí necesito un balón de manos ¡Verdad que sí! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes que sí? Ya estaré muy gustosa de verte tu meletido ¡A ver! Quiero que sepan que no vamos a estar solas porque no vamos a estar solas pero esta máscara te va a costar y te voy a decir una cosa yo yo te la voy a quitar ¿Por qué? ¡Para todos ustedes! ¡No sepan que la gente no sepan que la gente no sepan! ¡No sepan que la gente no sepan que la gente no sepan! El primero que llegue aquí a la arena es el que va a ganarse esa rosa más buena.